a las mujeres de este programa a Marta Bañuelos, a Cindy la que nos maquilla, a todas ellas te miras remona de pies a cabeza pareces muñeca en un aparato tus ojos de cielo me miran con maña los llevo en el alma como una canción muchacha bonita prodigio de encantos por ti mis angustias se bañan de sol te quiero y te adoro de pies a cabeza y no hay otra muñeca más linda que tú yo te haré un altarcito donde puedas vivir donde puedan mis ojos verte cerca de mí donde puedo ofrecerte mis canciones de amor mis canciones que dicen lo que nunca te he dicho de mi negro dolor ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos al norte! ¡A la ciudad de México! ¡A Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz! yo te haré un altarcito donde puedas vivir donde puedan mis ojos verte cerca de mí donde puedo ofrecerte mis canciones de amor mis canciones que dicen lo que nunca te he dicho de mi negro dolor ¡A Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz! ¡A Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz!